Fernández señaló que solo el 22% del universo electoral fue lo que obtuvo el oficialismo, lo que se traduce como una crisis de representatividad. ¿Qué significa eso? Significa que el 78% de los votantes aptos para ejercer el sufragio no lo hicieron a favor del PRM y sus aliados, o sencillamente se abstuvieron. Eso, a su vez, nos indica que de las recientes elecciones municipales ha surgido una situación de crisis de representatividad en la República Dominicana. En ese mismo orden, dijo que ya realizaron un análisis sobre la situación de la extensión de los votantes y que determinaron que fue algo propiciado por el gobierno. Desde la Fuerza del Pueblo hemos procedido a realizar un análisis exhaustivo de las razones por las cuales se produjo esa baja participación en el proceso electoral del domingo pasado y hemos llegado a la conclusión de que una de ellas se debió a que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia orientada precisamente a provocar la abstención electoral en perjuicio de nuestro partido y de otras organizaciones de oposición. Asimismo, Fernández dijo que el oficialismo también utilizó las instituciones de carácter social para sacar provecho político. Extendió la entrega del bono navideño hasta el fin del actual ciclo electoral en el mes de junio. Concedió un bono escolar en febrero, la adjudicación indiscriminada de tarjetas súperate, de electrodomésticos, de dispositivos electrónicos para la conexión con el telecable, el otorgamiento de pensiones especiales, todo lo cual fue debidamente denunciado. El expresidente agregó que ya la democracia fue sustituida por la dinerocracia y calificó las elecciones como un luto nacional. Para Telenoticias, Wilson Mejía.